¡Suscríbete! 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 Yo voy solo en la avenida, fumando maría, a mí me busca la policía, pero nunca me encuentro ni la CIA. Oye, dice, es de verdad, había una brecha, ahora la mascaste, y es de verdad lo sentido, en donde lo dejaste, y es de verdad sentido, dije que sentido, te fuiste en tiradera y nunca lo he oído, dime mi panita, te pusieron una temática, tú no tienes métrica, es que tengo ética, tú tienes que entender que tú una vaina trágica. Oye, mira como yo me lo gozo, se está olvidando, tienes tu sentido nervioso, muy alborosao, mira pana como yo te he noqueao, tú sabes mi pana que te doy nocao a lo Mayweather, mira mi pana yo bebo la weather, tú sabes como es que es el Mercedes, el Mercedes no lo tengo, contigo yo me entretengo, mira como yo me vengo, mi flow siempre lo mantengo. ¡Adiós! ¡Vamos, vamo, vamo, viejo, dale! ¡Vamos, vamo, viejo, dale! ¡Víbre, pa' que se mate, no deja hacer de temática! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Abrido cuando va a disfrutar! ¡Ale! Tengo frío que a sufrir el papá Tengo frío que a sufrir el papá ¡Tres, dos, tiempo! ¡Bien! Han quitado la temática, ahora es libre Voy a demostrarse que soy increíble Mira a mi panita que soy invencible Cuando no te veo, no te veo, pana, eres invisible Mira, mi panita, esto no es un 4x4, yo no soy novato Mira cómo yo te desbarato, esto es un 8x8 Mira, pana, cómete el bizcocho, ano, yo a tu je vale como el chocho El chocho, mi panita, y es que si tú te miras Te voy a decirte algo y es que tú no respiras Yo soy invisible, ¿por qué tú no respiras? Si yo soy invisible, buen idiota, ¿por qué tiras? Te voy a decirte algo, no me hables que de chocho Y ahora me dijeron que esto es un 8x8 Y es de verdad, mi pan, entonces pónteme una falda Si tú me hablas de chocho, tú je vale, agarro la nalga Le agarra la nalga, o sea, le agarra el culo Mira, pana, cómo en esto yo sí que estoy siendo chulo Mira cómo te meto, cómo es que yo improviso Tú no eres una patata, pero te como con guiso Te como con guiso, mi pana, yo te almuerzo Mira cómo es que en esto es mi pana, yo a ti te secuestro Me pongo la máscara de Michael Mayer Te secuestro como hizo Anuel con Brian Mayer ¿Cómo hizo Anuel con Brian Mayer? Te parto la clavícula, te voy a decirte algo Sigue viendo películas, no me hables a mí Dije que de terror Desafiaste a lo de Sori, en esto yo soy el mejor Diablo loco, de verdad Chócate contra la pared Yo no sé qué tú vas a hacer No viste la vergüenza que usted pasó Cuando borraste todo tu red Oye, por eso no en Instagram Porque la gente me dijo que yo te hice bambam con mi pistola Mira mi pana, voy bebiendo ron con Coca-Cola No, esto es agua, yo escucho en la rocola Mi música, la escucho pana en la deza Yo para rapear en esto sí tengo destreza Mi pana todo lo tengo en la cabeza Y si no te mato más Esto sí es porque a mí me da pereza Es que te da pereza, esto yo no lo evito Te voy a decirte algo, voy a comerte un delito Cuando tú quieras ver y pregunta por mi delito Que te voy a decirte algo Yo no como hueso, mucho menos frito Dime que lo que es, mejor que no te pases En esta vaina ahora yo te armo un desenlace Cuando vienes a ver, drogadito Tú te das dos pases ¡Ale! ¡Replica! 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 ¡Preparate! ¡Replica! ¡Replica! ¡Vamos! ¡Replica! ¡Vamos! ¡Gracias!